A un lado la gaviota y la pasión rojigualda, al otro es Saúl con sonrisa y la señera. Parecen irreconciliables, pero Ciu y el PP funcionan con la lógica de los presidiarios. Cuando necesitan cariño, se lo dan, aunque digan que no les gusta. Como en una novela del XIX, su abuelo comienza en un molino. Es el 17 de marzo de 1996. Aznar ha ganado las elecciones, pero sin mayoría absoluta necesita una novia o varias. Jordi Puyol es la mejor candidata, lo cuenta en sus memorias. Aznar empezó la reunión con esta frase. Tengo mucho interés en pactar, pero no puedo hacerlo a cualquier precio ni de cualquier manera. Yo le dije que tampoco. Son una pareja conservadora, así que no consuman en la primera cita. Como son pudientes, esperan a llegar a un hotel, con clase, el Majestic, Barcelona. No es un apaño, es una apuesta. Ciu apoyará al PP en el Congreso. Se les ve felices, hasta tienen esa cosa de las parejas consolidadas que empiezan a mimetizarse. Sabemos que ha habido amor, pero sexo seguro que ha habido. No, sexo en el sentido de que ha habido concupiscencia. En ese tipo de cosas es donde el PP y Convergencia han demostrado que si no son lo mismo, haría falta un sexador de pollos para diferenciar donde empiezan y acaban sus discrepancias ideológicas. Es la misma derecha con diferente bandera y queriendo una diferente frontera. Lo cierto es que hoy Ciu ha apoyado las medidas más duras del gobierno en el Congreso. Ha debido de ser por vocación, porque con la mayoría del PP no hacía falta. Y en Cataluña, el PP ha votado a favor de los presupuestos de los recortes de Ciu. Estuvimos al lado del gobierno para poder sacar a Cataluña de la crisis económica, pero en aquellas cosas que iban encaminadas a la transición nacional, al crear las mal llamadas embajadas en el extranjero, nosotros no estábamos de acuerdo. Y por lo tanto, el Partido Popular no le votó la investidura al señor Mas. Fue el Partido Socialista. Pero lo más llamativo de este matrimonio está en los ayuntamientos, porque PP y Ciu gobiernan en coalición en 11 municipios que se han declarado independentistas. Los pactos son variopintos, incluso el Partido Popular gobierna con iniciativa por Cataluña en algún ayuntamiento y no pasa nada porque se centra realmente en los problemas que tienen los vecinos. Es un ámbito muy de gestión, ¿no? Y por lo tanto eso no tiene nada que ver con lo que pasa en el Parlamento de Cataluña. Son lo mismo, son lo mismo. Y utilizan las fronteras y las banderas para exacerbar. No el podrán destruir ellos, lo elegirán a Cataluña. Ven votos en esa polémica. Pues ese chantaje no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Han creado una polémica falsa entre las dos derechas que polariza la situación y beneficia ambas. Cuando el Partido Popular está en la oposición y recogen firmas contra el Estatut de Autonomía de Cataluña, están creando independentistas. Dices, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué cortoplacismo? Buscáis votos en España diciendo, somos inexorables ante Cataluña. El señor Rajoy tiene ahora, si es que se queda, porque puede que Rajoy se vaya, se lo coma otro. Tiene un problema constitucional de tres pares de narices. ¿Qué pasa con el otro gran partido? Pues que es algo un poco más complicado. Federalismo es un concepto más complejo que unidad de España o independencia. Además, si Cataluña se fuera del país, el PSOE sería el partido más perjudicado. Porque sería casi imposible que esto... Se repitiera. Cuando el Partido Socialista gana, las generales lo hace gracias a los escaños que le saca al PP en Cataluña. Sin esa carta en la baraja, le resultaría muy difícil volver a gobernar. Voy a luchar por eso, porque en una Cataluña independiente, a mí no sé qué partido ganaría las elecciones, pero seguro que estaríamos peor que ahora. ¿El día después qué? Pues yo qué sé, depende, depende de quién mande. Si Comerciencia y Unión gana por medida absoluta, tiene un problema. Y si no gana por medida absoluta, también. ¿Por qué? Porque las dos cosas son iniciar un proceso que será lento, y utiliza palabras del presidente, duro e incierto. El camino hacia la independencia es un continuo de dudas una detrás de la otra. Todo esto, yo no sé qué pasará con el euro dentro de un mes, no sé qué pasará con la situación económica española dentro de un mes, y no sabemos qué pasará con la relación Cataluña-España dentro de un año y medio o lo que sea. No. No me pregunte más, porque cada vez que le respondo me voy inquietando más.